En este punto veníamos recibiendo cientos de quejas de los ciudadanos que todos los días llegan al centro de la ciudad a través del sistema integrado de transporte. Nos concentramos especialmente en las mafias que ocupaban este espacio público, personas que comercializaban espacios específicos de la zona de la carrera décima que cobraban por el uso del espacio público. Se despeja mucho, mucho para que los clientes vengan. La verdad, primera vez que la veo así. La verdad, primera vez que los clientes vengan a la carrera décima que cobraban por el uso del espacio público.